¡Jopé! ¡Me siento solo sin trolino! Pues nada, habrá que esperar hasta mañana. Al menos ahora sí que podré descansar, que desde que nos mudamos no he podido pegar ojo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está sonando? ¿Ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Eh? No entiendo. ¿Viene como de aquí? ¿Esto? ¿Esto antes no estaba? ¿Qué es esta casa tan rara que ha aparecido aquí? ¿Hola? ¿Vecino? Hola. ¿Qué? Eh, no puede ser. ¿Ambrosio? Hola. ¿Pero tú desde cuando estás aquí en Ciudad Cubo? ¿Cuánto tiempo? Sí, pero... ¿Qué me mudaría? ¿No te volvería a ver nunca más? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me diste diamantitos? ¿Y con el dinerito que saqué, pues, me compré una casita aquí? Oye, ¿y no me puedes dar diamantitos? Ahora las cosas han cambiado mucho. En Ciudad Cubo somos pobres. No tenemos dónde vivir. No, porque ya me lo he gastado todo y lo he usado para construir mi casita. Oye, ¿y qué te lo has gastado, Ambrosio? Te di un montón de diamantes, te di un montón. Me lo he gastado en la casita y también en instrumentos para hacer música, que quiero hacer músico. ¿Qué tienes en la mano? Tengo un violín. ¿Y? ¿Mirás? No, tío. ¿No te gusta lo que te da? ¿El ruido ese que venía eras tú? ¿Era mi música? ¡Eso no era música! Era música, sí, mira. ¡Ah! ¡Pero para de hacer ruido! ¡Es de noche! ¡Ya! ¡Eso no es música! ¡Eso es horrible! No toques más el violín, ¿vale? Mañana hablamos. Es de noche. Creía que estaba nublado. Es noche cerrada. Son las 3 de la mañana. Vale, hasta mañana, Mickey Crack. ¡Uf! Fin. ¡Ay! A ver si ya puedo... No puede ser, tío. ¡No! ¡Abrocio! Te he dicho... Te he dicho que no toques más instrumentos. ¿Qué quieres? Que no toques más... ¿Qué estás tocando ahora? ¿Qué? Ahora estoy tocando la guitarra. ¿La guitarra? Sí. Abrocio. Está muy chul. No, no es... Lo tuyo no es esto. No toques ni el violín ni la guitarra. Déjame... ¿Por qué no me dejas dormir? Pero que si te dejo dormir. Es que tengo que practicar. No, porque estás haciendo mucho ruido. No estoy haciendo ruido. Sí, no puedo. Si estuviese aquí Trollino, no te dejaría hacer todo este ruido. Bueno, vale. No te enfades. Ya dejo de tocar la guitarra. Vale. Ni el violín, ¿eh? Que no. Ni la guitarra, ni el violín. Buenas noches. Buenas noches. Madre mía. Es que... ¿Qué? ¡Abrocio! 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 ¿Qué querés? ¿Cómo es que quiero que dejes de hacer ruido? ¡Qué pesado eres! ¡Déjame ya enfrayar! ¡Encima es como una trompeta! ¡Es un trombón! ¡Un trombón! ¡Me da igual sea una trompeta! ¡Abrocio! ¡No toques más instrumentos! ¡Además es de noche! Vale. Eso lo quería ensayar. No toques más instrumentos, ¿eh? Ni el violín, ni la guitarra, ni la trompeta o el trombón. Vale. No te preocupes. ¿Seguro? Sí, ya no vengan más. Venga. Buenas noches, Ambrosio. Madre mía. Es que aquí no hay quien viva con este vecino. ¡Oh! ¡Pero! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Déjame dormir! ¡Pero! ¡Pero como eres tan pesado! ¡No! ¡El pesado eres tú! ¡No! ¡Es que esto no es un instrumento! ¿Y qué es? ¡Es un arpa! ¡No! ¡Es un arco con tres cuerdas! ¡No! ¡Pues no! ¡A ver! ¿Por qué no puedes dormir ya? ¿Pero por qué? No tengo sueñecito. Tengo jet black. Bueno, pues distraete con otros hobbies. Hay más hobbies que tocar instrumentos. Puedes pintar. Puedes cavar agujeros. Yo qué sé. ¡Busca huesos! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Toma! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Para que no vengas más! ¡Que eres muy pesado! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ya te doy todos mis instrumentos! ¡Muchas gracias! ¡Lo dejo aquí en la basura! ¡Ya no toco más! ¡Pero no los tires! ¡Que son un regalo! ¡Pues no quiero tus regalos esta noche! ¡Vale! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Si toco el clarinete! ¡No! ¡No puede ser! ¡Si toco el violín! ¡Seguro que se cae! ¡Si toco el tropo! ¡Pero se puede callar ya! ¡OH Alright!